Técnica de vibrato desde los dedos. El vibrato desde los dedos, aclaramos desde el principio, es más didáctico que práctico en realidad. Nos sirve para encontrar nuestra técnica de vibrato, nos sirve para ganar control en el vibrato, pero no es una técnica que vayamos a usar realmente porque involucra cambiar la mano de postura, tener una mecánica de mano diferente que el resto de la interpretación. Por lo tanto, lo vamos a aplicar simplemente como para descubrir el vibrato, es muy fácil para descubrir el vibrato. ¿Qué es lo que hacemos? Pulsamos, vamos a trabajar sobre la primera posición de la escala pentatónica de La menor. Elegimos una nota cualquiera, dedo uno por ejemplo a la segunda cuerda, y lo que hacemos es, con la mano en perfecta posición, estiro un poquitito y vuelvo a la afinación. Una vez que tengo esa sensación de ondulación, voy jugando con las velocidades. Pruebo con el dedo cuatro, por ejemplo. Para hacer usar el dedo cuatro, puedo hacer solamente con el dedo cuatro, o puedo pisar con los cuatro dedos detrás del dedo cuatro y ayudar para ganar un poquito de fuerza. Hago solamente con el dedo cuatro y después me ayudo con los otros dedos. Hago una combinación con una frase que tenga vibrato en el dedo uno y vibrato en el dedo cuatro. Pruebo con el dedo tres en la tercera cuerda, por ejemplo. T anticipate como el dedo cuatro, por ejemplo. T .